Cali no es solo conocida en el mundo entero por la calidez de su gente, por el ritmo de la salsa y por sus hermosos paisajes. También es considerada la capital deportiva de América y hoy se prepara para su próximo gran desafío. Más de 3.500 deportistas, 41 países, todo un continente unido por el deporte. Pan Am Sports, el gobierno de Colombia, el Comité Olímpico Colombiano, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación Valle del Cauca se han unido para organizar la fiesta deportiva juvenil más importante del mundo de los próximos años. Hola, soy Mariana Pajón, bicampera olímpica de BMX y estoy muy, muy, muy feliz porque los primeros Juegos Panamericanos Junior serán en mi tierra, en mi país, en Colombia. Estamos a un año de esta gran fiesta deportiva. Quiero invitar a todos los deportistas del continente a participar de este gran evento. Cali Valle 2021, todo por vos. Hola, galera. Quem fala, Alisson dos Santos, la torre cordista de 400 metros con barreiras, sub-20 do Brasil. Vim falar um pouco para vocês sobre o que eu acho desses novos Jogos Panamericanos que irá ocorrer no ano de 2021 em Cali. Eu acho que é uma boa oportunidade e iniciativa para todos os atletas de 14 a 22 anos para participar de um campeonato desse tamanho e também o campeão desse campeonato conquistar a vaga nos Jogos Panamericanos de 2023. Eu acho isso muito interessante porque dá oportunidade também para as atletas mais novos garantir uma vaga nos próximos Jogos Panamericanos. Hola, soy Daniel Restrepo, Garcia de Colombia, soy de Clavadas, y bueno, espero estar muy bien y estoy muy contento de que los primeros Jogos Panamericanos Junior se hagan en Cali 2021, los espero. Va a ser una fiesta este evento, este campeonato, una cosa de locos y bueno, espero hacerlo mejor por mi país, representarlos con todo el amor y cariño, que siempre los llevo a cada campeonato y gracias a todos por el apoyo y a toda la organización de este gran campeonato. Los mejores atletas jóvenes de 41 naciones están listos para demostrar su pasión y entrega en este evento histórico. Los primeros Jogos Panamericanos Junior de Cali 2021. Los atletas están listos para dar su todo por vos. Solo queda un año para que los veas en acción. Hola, mi nombre es Nicolás Paul, soy de Trinidad y Tobago, y soy el LIMA 2019 campeonato y campeonato. El campeonato de la Panamericanos de la Panamericanos me ha dado que puedo competir contra los mejores de los mejores, y no puedo esperar a ver que miles de jóvenes de los jóvenes obtener la oportunidad de competir en los primeros Jogos Panamericanos de la Panamericanos. Cali 2021 está listo para dar su todo para ti. Como los mejores de 41 naciones preparados para tomar este evento histórico, estoy muy emocionada de ver a la próxima generación de atletas levantar y tomar el desafío. Los Jogos Panamericanos de Cali 2021 están listos para dar su todo por vos. ¿Cómo están? Soy Fernando Palomo. Nada como la juventud para simbolizar una esperanza en el mañana. Y los primeros Juegos Panamericanos Junior en Cali se van a convertir en eso, en la reunión de un futuro esperanzador para el deporte de nuestro continente, de la energía del mañana. En ustedes, atletas, vamos a estar reflejando lo que nos espera ver para nuestros próximos años. El deporte de la región reunido, sí, en una manera distinta, porque ahora los días nos obligan a eso, pero también con la sensación de unidad que estamos añorando. Los esperamos con muchísimas ansias. Y que vamos a estar siguiendo su preparación seguro y la organización de los Juegos también. Y que ojalá ahí nos podemos encontrar para dar entre todos un abrazo a ese esperanzador mañana. Todo por el deporte. Todo por los jóvenes. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. Del 9 al 19 de septiembre. Todo por vos. The first Junior Panamerican Games of Cali 2021. September 9 to 19. All for you. The first Junior Panamerican Games of Cali 2021. General Administrator Pond Northern Lном provided to Gran Lone 50lic, The second Junior Panamerican Games of Cali 2021. Los Juegos Panamerican Games of Cali 2021. Los richtigijos Panamerican Prosperti. Gracias por ver el video.